Hola, soy la Jennifer y estoy muy contenta de estar aquí. Hoy, cuando tenemos una idea genial, cuando tenemos la idea de la startup de mañana, cuando tenemos en mente un producto que todo el mundo va a querer comprar, porque aparte de ser un producto revolucionario, es ecológico y todo lo que debe tener. Hay reglas que respetar y es un largo proceso, es complicado crear su startup. Toma mucha energía, toma mucho tiempo y también cuesta mucho dinero. Y muchas veces, por eso, las buenas ideas se quedan en mente y no se concretizan. ¿Y si hiciéramos todo lo opuesto? Imagínense, tengo una idea. La startup innovadora del siglo XXI. Y, en vez de pasar por este proceso desagradable, decido de compartir mi idea. Compartirla con todo el mundo para que todos juntos construyamos un producto increíble, juntando todos los conocimientos, competencias y talentos. Iríamos más rápido, sería más fuerte y el producto sería mejor. Mejor. Bueno, ok. Ahora piensais que estoy loca, una IP 2.0. Pienseis que estoy bromeando, pero no. Lo experimentamos este verano en un lugar ubicado a 40 kilómetros de París y se llama POC 21. POC 21 es un acelerador de proyectos para la transición ecológica, creado por Wisher, un colectivo internacional dedicado a la economía colaborativa. Y, al otro lado, Open State, un colectivo alemán que experimenta laboratorios de vida sostenible. Son 100 personas reunidas alrededor de 12 proyectos respetando 5 criterios. El proyecto tenía que estar relacionado con el clima o por la transición ecológica. Tenía que haber un proyecto hardware, es decir, que es un proyecto físico que se puede palpar. Tener un principio de prototipo o un prototipo existente. Estar en open source, es decir, que los planos están bajo licencia libre sin patente. Y lo más complicado de todo al final, estar disponible durante 5 semanas para participar a POC 21. Dentro de estos proyectos hay uno que me encanta, Shower Loop. Jason vino de Finlandia. Shower Loop propone un sistema de filtración que limpia el agua de la ducha en tiempo real para reinyectarla en el pomoducha, creando un círculo infinito, Shower Loop. Representa 33.000 litros de agua ahorrados por año y por persona. O sea, 92% de oro. Un otro proyecto que me gusta mucho también, que se llama Faircap. Mauricio es peruano, pero vive en España, en Barcelona, aquí. Propone un modelo open source de un filtro antibacterial que se puede integrar a cualquier botella e imprimir en 3D por un euro, permitiendo hacer de una agua no limpia una agua potable. Más de 4 millones de personas están sufriendo de enfermedades relacionadas con la falta de acceso a una agua limpia y potable. O también, otro proyecto que me gusta mucho, un pequeño tractor que se llama Bici Tractor. Es un tractor con pedales, especialmente adaptado a las pequeñas y medianas explotaciones bio y de permacultura. Esos proyectos llegaron a encontrar un apoyo ante una comunidad lista para ayudarlos. PUC 21 es, ante todo, una comunidad de apoyo recíproco. ¿Quiénes son? Geek, ingenieros, designadores, arquitectos y a los que vanitas viniendo del mundo entero. Una centena de personas vivieron efectivamente de forma permanente aquí, pero son en realidad unas 237 personas que vinieron a visitar el campo de innovación para aportar todo el apoyo necesario para el éxito de esos proyectos. Obviamente, los 12 equipos de cada proyecto. Los voluntarios, los voluntarios, que asistieron para ayudar con la logística y tareas cotidianas. Los seguidores también, los ayudantes. Pasaron varias semanas allí para aportar competencias complementarias a los proyectos. El equipo organizador, presente en cada momento, los mentores que aportan innovación e inspiración. Y los aliados públicos, privados del proyecto, financiaron o no, que vinieron a visitar a los equipos, a aprender, a conocer, a descubrir cada semana los avances de cada proyecto. Necesitábamos un espacio para acogernos y decidimos ocupar un castillo del siglo XVI en Milmont, en la región de los Yvelines, al lado de París. Obviamente, cuando hablamos de Castillo, piensan un cuento de hadas modernas, pero no te engañes, tengo que contarles un poco más sobre el detrás de la vida de Castillo. Hacía unos 10 años que nadie había vivido allí. Y solo podían acoger unas 15 personas máximo para dormir. En una semana exacta antes de la fecha de inicio del proyecto, éramos unas 40 personas montando un campo de innovación que podían recibir 100 personas para vivir, comer, dormir, trabajar y co-crear juntos durante 5 semanas. Empezamos con las caballerizas que transformamos en un fablab, un taller de fabricación gigante, y con todo el material último tecnológico. Porque es en este taller que construimos lo que iba a hacer nuestra casa para las 5 próximas semanas. Oficina de trabajo open source para el coworking, duchas, baños secos, tiendas de campaña, cocinas, mesas, sillas, colchón, luces, seguridad y respeto de las normas incluidas. Creamos este campo de la innovación, esta experimentación de comunidad, de mini sociedad con los valores del open source y respecto del medio ambiente. Nos obligamos a respetar nosotros mismos los mismos criterios que aplicamos a los proyectos seleccionados. Aplicamos POC 21 a POC 21. Así, POC 21 fue pensado cero residuos. Nos acerramos con los agricultores y productores locales e implementamos una política de separación, reciclaje y reuso de los desechos. Como comunidad abierta y open source, al finalizar las 5 semanas de trabajo, organizamos una gran exposición pública en el Castillo durante un fin de semana en septiembre. Más de 1500 personas nos vinieron a visitar. Estuvo increíble. Y los proyectos tuvieron tanto éxito que recibieron pedidos y personas preguntando dónde se podían comprar los productos. Por ejemplo, bici tractor, el pequeño tractor con pedales, 50 agricultores están interesados. El equipo está creando formaciones de pago a la otra construcción y sobre todo a la reparación. Y por Jason de Shower Loop, un líder de la gran distribución de bricolaje está interesado en distribuir el producto en sus tiendas. Es la misma prueba que se puede ganar dinero haciendo open source. De hecho, si aplicamos la ley del 1% al open source, el 90% de las personas van a pensar que los productos son increíbles y van a querer comprarlos. 9% van a comprarlos en kits y montarlos ellos mismos en casa. Y solamente el 1% tomarán los planos open source para mejorarlos, adaptarlos y desarrollar un nuevo producto. El balance es, obviamente, una aventura humana totalmente loca e increíble. A vivir juntos todo el tiempo, a trabajar juntos. Un proyecto completamente pensado en open source para que pueda ser duplicado a cualquier lugar y por todo el mundo. Por eso, todos juntos construimos el POC, el Proof of Concept, prueba de factibilidad de un nuevo modo de producción para una sociedad post-carbon y cero residuos. Y si lo hemos hecho, significa que es posible. Y hemos probado que funciona. Entonces, me pregunta, ¿y vosotros? ¿Cuándo lo hacéis? Muchas gracias. Muchas gracias.